Para el GIEI, la historia no se detiene y a más de un año de haber iniciado su acompañamiento a México, enfatiza que el día de hoy, aquí, en este espacio, es un espacio para la verdad y un reconocimiento para las víctimas de los hechos acontecidos aquella noche, un atentado contra la conciencia de la humanidad. Buenos días. La presencia de nuestro grupo se debe a la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la propuesta de los padres y a la invitación que hizo el gobierno mexicano para que estuviéramos acá. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 A que se realizó un ataque en la zona de Mezcala y que los círculos de control de policía y grupos armados del crimen organizado actuaron y controlaron toda la noche, en un territorio de al menos 80 kilómetros, a la redonda, en línea de la carretera Iguala-Chilpancingo hasta Sabana Grande de Mezcala e incluido Huitzuco. Y que además la policía de Iguala, la policía, contó con la participación de otros policías de Huitzuco. En Sabana Grande se realizó un bloqueo durante más de dos horas, con un trailer y varios vehículos, a las 24 horas del día 26 de septiembre del 2014, hasta las 2 de la mañana, apenas a 3 kilómetros del cruce de Santa Teresa, en donde fue atacado el autobús de los avispones, el cual fue el retén levantado por decisión de los agresores y sin intervención de ninguna naturaleza. La movilización de policía de Huitzuco con unos 25 efectivos y 6 patrullas para llevar a cabo diversas actuaciones, entre otras, un aparente retene en la carretera en el cruce hacia Poloncingo, sin ningún motivo, durante las horas claves de esta noche, según las bitácoras que registran que a las 23 horas, hasta las 01.24 de la mañana del día 27, hubo movimiento de policía de Huitzuco. Línea que se sugirió en nuestro informe del 6 de septiembre y que adelantamos con el debido sigilo hasta hoy. Todo esto genera la certeza para el GIEI de una coordinación perfecta entre estas policías, entre estos territorios y además con la finalidad clara de generar un círculo de control para evitar la salida de los autobuses de Iguala. Con todo este operativo, hay algo que debemos señalar de manera contundente por las diversas policías, es que logra pasar un bus que hemos denominado el quinto bus y que ni siquiera se registró como elemento fundamental en la búsqueda y en la indagación. Podemos decir que hubo efectivamente tres ataques concentrados en el tiempo, en la zona que hemos mencionado, como carretera de Chilpancingo hasta Iguala o de Iguala-Chilpancingo. Uno, respecto de unos ocupantes de un taxi suru, en donde hubo una mujer fallecida, Doña Blanca, y donde hubo un herido, el conductor del taxi. Efectivamente, este ataque se da cerca a Santa Teresa, a 10 kilómetros del cruce de Santa Teresa, donde son efectivamente atacados los avispones o el bus de los avispones. Un segundo ataque realizado a uno de los vehículos de los familiares de los avispones que iba en el equipo de fútbol y que resultaron con lamentablemente heridos y muertos. Y finalmente, un tercer ataque, que es el único al que se ha referido la investigación de manera central, que es el lamentable ataque al equipo de fútbol de los avispones, donde también tenemos heridos y lesionados. En las declaraciones que rindieron los policías federales, no existe información sobre el retén que varios de los declarantes han confirmado habían sido realizados por policías federales y policías municipales. Además, al retén se refieren sobrevivientes de estos hechos mencionados y afirman que han actuado estas policías con una actitud displicente, amenazante y de muy poca solidaridad al ver los heridos que se encontraban en estas zonas. Tanto así que los familiares tuvieron que trasladar a los heridos y lograr buscar ayuda para los que después fallecieron por sus propios medios. Los familiares de los futbolistas que presenciaron el ataque y ante la imposibilidad de ayudar a su hijo por ser muy fuerte la balacera, se regresaron a Iguala a pedir ayuda. Los que traían a sus hijos heridos se regresaron para que los auxiliaran, siendo detenidos en la vía y detenidos en su vehículo por la policía municipal para no dejarlos ingresar a Iguala. De igual manera, varios de ellos llegaron a la puerta del batallón 27 y allí contaron lo que sucedió pidiendo ayuda y contestaron los militares que estaban en guardia. Por eso, ellos o nosotros no podemos apoyar porque no es nuestra jurisdicción. Por esa razón, empieza el calvario de los padres de los avispones igualmente, quienes se dirigen al hospital más cercano para atención y comienzan efectivamente un drama que debe ser rescatado e investigado como parte de este ataque en contexto frente a los hechos sucedidos en Iguala esos días. El segundo ataque que mencionamos, el bloqueo en Mezcala y Sabana Grande, efectivamente fue inclusive mencionado por las declaraciones de la primera y segunda comitiva de un cuerpo de autoridades que se desplazaban hacia Guerrero en las horas que registra alguno de ellos, que es hacia la una de la mañana del día 27. Sin embargo, este registro en el C4 solamente aparece a las tres de la mañana cuando se reporta como acontecido este hecho. Un segundo bloqueo en Mezcala a las seis de la mañana del 27 de septiembre del 2014 no existe en el expediente. Se realiza un segundo incidente, incluso avisados los miembros del grupo de los avispones que tuviesen cuidado, no existe una sola investigación sobre este hecho que ponemos de presente y destacamos. Es parte de este ataque masivo e indiscriminado contra población civil sin ninguna clase de explicación hasta el momento en la investigación realizada por la PGR. Un elemento fundamental y que podrán ustedes empezar a considerar, y aquí hay elementos que por sigilo de la investigación no trasladamos en esta audiencia, pero que son obligatorias líneas que han quedado marcadas en el informe, generan en primer momento la convicción de que Policía Municipal de Huitzuco actuó para el día 26 y 27 de septiembre, y eso lo dijimos el día 6 de septiembre en nuestro primer informe. Huitzuco fue informado por el C4 de Iguala de lo que estaba sucediendo, un mitin o un disturbio de los ayotzinapos, manifiesta un declarante. Efectivamente, un testigo habría dicho a la CNDH, ¿qué pasó con los chavos?, le preguntó a un policía, al otro policía, y le dice, allá chingaron a un compañero y se los van a llevar a Huitzuco, allá que el patrón decida qué van a hacer con ellos. El director de la Policía Municipal de Huitzuco renuncia o sale de la policía pocos días después y no ha podido ser tomada su diligencia y su declaración en la investigación. Existe verificación telefónica de que en particular un policía municipal de Iguala, entre las 00.31 y 21 del día 27 hasta las 12.31 del mismo día, estuvo en un lugar que queda en el sector Tepecuacuilco, perteneciente a Huitzuco, cerca a la represa de Huitzuco. Esto permite verificar que alguien de la Policía Municipal de Iguala se encontraba en Huitzuco momentos después del traslado de los estudiantes en las patrullas que vinieron a apoyar a la Policía Municipal de Iguala. De igual manera, es importante señalar que el GIEI encuentra que uno de los teléfonos de uno de los normalistas a la 1 y 26 de la mañana del día 27 de septiembre del 2014 genera una llamada o un dato cerca a la carretera de Huitzuco a Tenango. Dado que esta investigación continúa, es lo que podemos dar frente a esta información pública, pero creemos de relevancia, como lo dijimos el 26 de septiembre del 2014, que esta línea debe ser profundizada y debe ser absolutamente investigada la participación de todas las autoridades. También concluimos que no solamente se refuerza la línea de la persecución de los estudiantes y el traslado a la comandancia o barandilla de Iguala y de la Policía de Iguala, sino que además encontramos información relevante sobre la participación y el traslado de quizás 14 estudiantes a la comandancia donde estuvieron en particular en las instalaciones. tenemos declaraciones de la Policía Municipal de Cocula que declararon ante la PGR que ellos dijeron lo siguiente, una vez César Nava trasladó al herido y se refieren en particular a la ayuda que hacen en la calle Juan N. Álvarez nos regresamos a algún lugar y César Nava me ordena ir a la 24 que significa la comandancia y le pregunté que si de Cocula y me dijo no, pendejo, a la de aquí y me dirigí a la comandancia de Iguala la cual se ubica en la calle Rayón 109 en el centro con número 67. La detención de los normalistas fue reconocida por el jefe de la Policía Municipal Felipe Flores, quien se encuentra prófugo cuando declaró ante la PGJ suministró la siguiente información. En el transcurso de esas horas de la madrugada tuve conocimiento que habían sido detenidos un grupo de jóvenes por lo que siendo las 2 de la mañana le pregunté a J. U. B. G. ¿Quién es el oficial de Barandillas? Respecto de la veracidad de esta información contestándome que efectivamente le habían llevado a unos jóvenes. Asimismo, la aseveración se contrasta por otra declaración en donde dice alguien que entró a la comandancia cuando llegué a mis labores eran las 11 de la noche y me percaté que había como 10 u 11 muchachos detenidos en el patio de la Policía Preventiva Municipal de Iguala. El GIEI en todas estas líneas ha solicitado múltiples pruebas las cuales, algunas de ellas, hasta el momento en que se produjo este informe no habían sido acordadas o practicadas. Por lo tanto, estamos a la espera y ya quedaremos a la espera de esos resultados que se producirán dentro de la investigación. El último tema que tengo que abordar frente a los hechos es el tema del quinto bus. Categóricamente, el grupo de expertos hoy presente en este claustro afirmamos que la línea del quinto bus no está cerrada y no puede cerrarse. Además de la advertencia que hemos hecho de la forma como sale este quinto bus con ese cerco que se tenía que inclusive no dejó entrar a los avispones que venían por la carretera y que fue quizás un elemento muy importante en la investigación. Debemos decirle que esa línea la señalamos, pero lamentablemente no hemos podido recoger alguna información y otra ha sufrido complejidades que van a estar señaladas en particular en las fotos o fotografías que ustedes están viendo en las pantallas. El quinto bus, denominado ECOTER, tiene dos problemas principales para el grupo. El primero, consideramos que el bus que se puso de presente a nuestro grupo no es el bus que salió de la camionera de Iguala el día 26 de septiembre del 2014. Que existen discrepancias ostensibles que señaló nuestro aperito de Canadá entre el bus que sale de la camionera y el bus que nos ponen de presente. Por esa razón, insistimos en que no se podía hacer una verificación de estupefacientes en un bus que todavía no tenía la individualización correspondiente y que no se había podido generar la certeza sobre la identidad de ese automotor. Ese elemento sirvió para que pidiéramos varias pruebas, las cuales, entre otras, era la verificación a través del FBI de la existencia y corroboración de las particularidades del bus con el bus que nos ponen de presente. Esa información no llegó hasta el momento de este informe. Segundo elemento fundamental. Encontramos que existe un copiloto satelital del bus que muestra parcialmente algunos elementos que permitirían corroborar la versión de los estudiantes que estuvieron en este bus ECOTER y que sobre esos elementos permite decir que alguien que no son los estudiantes está mintiendo claramente en la investigación, hecho que hemos puesto de presente y que hemos solicitado las investigaciones frente a este concepto. El segundo aspecto que es importante determinar es que en el momento en que nosotros ponemos de presente la existencia del quinto bus verificamos que hay un manuscrito en donde el conductor del bus que ustedes lo verán en las pantallas narra textualmente lo que sucedió y lo que sucedió es que fueron los muchachos los que sacaron efectivamente con él conduciendo el bus de la camionera se detiene posteriormente por la policía en particular federal quien le apunta a los muchachos los baja del bus y escolta el bus hacia la caseta de salida a Iguala. Por lo tanto, esta carta era un elemento fundamental que posteriormente fue negada por el que aparece como voy a utilizar una palabra y ustedes entenderán por qué como presunto conductor de ese bus y que tres efectivamente se hacen por solicitud nuestra los dictámenes periciales para verificar si el contenido y la firma son del conductor que se presenta a dar la declaración. Ostensibles diferencias aparecen también en el video entre el conductor que sale manejando el camión y la persona que se presenta a declarar. Por lo tanto, aquí tenemos una posibilidad de investigación muy profunda. Hemos solicitado información a Estados Unidos la solicitamos desde octubre del 2014 solamente se envió la solicitud de información el 22 de marzo del 2016 a Estados Unidos sobre el trasiego en particular y sobre el grupo de Guerreros Unidos. Es cierto que hay información en la investigación sobre las rutas de Vulcano que aparecían en el Indaymen que fue otro elemento fundamental probatorio que trabajamos para solicitar estas líneas de investigación. Estos hechos permiten afirmar hasta hoy que el quinto bus es una hipótesis investigativa que podría estar justificando un ataque de esta contundencia, de esta masividad, de esta temporalidad y de esta extensión territorial. Muy buenos días a todos y todas. Una segunda parte de la profundización de la investigación que como grupo realizamos fue respecto de las distintas fuerzas de seguridad que estaban presentes en el municipio de Iguala, en la ciudad de Iguala, la noche del 26 y 27 de septiembre. Como ya se señaló en el primer informe, las distintas fuerzas de seguridad presentes en la ciudad, estoy hablando de policía estatal, de policía federal, de policía federal, ministerial y también los miembros del 27 batallón, tenían información previa del movimiento de los estudiantes normalistas desde que salieron de Chilpancingo a las 17.40 horas hasta que llegaron a Iguala alrededor de las 20 horas. Asimismo, las distintas fuerzas de seguridad hicieron presencia en los lugares donde los estudiantes estaban realizando acciones de boteo, en el restaurante Rancho del Cura y en la caseta de cobro, a las afueras de Iguala, y estuvieron presentes en varias de las escenas del crimen. Respecto de la policía federal y la policía federal y ministerial, también recibieron la orden de verificación de investigar lo que estaba sucediendo después de las 10 y 20 de la noche proveniente de la Procuraduría General de la República. El grupo tiene información, y así lo plasmó en su informe, de la presencia de policía federal en el escenario de Palacio de Justicia. Como ya habíamos señalado en el primer informe, los estudiantes que se conducían en el bus ECOTER, en el bus Estrella Roja, relatan cómo llegan antes de la escena de Palacio de Justicia, el autobús es detenido por la policía federal, les baja, y esta parte ya la completa el piloto del bus, como lo mencionaba Ángela, el autobús es escoltado hacia la salida de Iguala por policía federal. También un policía municipal de Iguala narra que observó cómo dos patrullas de la policía federal estaban presentes en la escena del Palacio de Justicia. y un elemento más… que nos parece sumamente relevante y es que diversos testigos, entre ellos familiares de los jóvenes que iban en el autobús del equipo de los avispones, relataron al grupo como antes, 800 metros antes del lugar en donde la policía de Iguala había detenido el autobús Estrella de Oro, 800 metros antes había un retén de policía federal. ¿Qué significa esto? Que debía de haber una acción coordinada entre policías para que la policía federal desviara el tráfico 800 metros antes de la escena del crimen del Palacio de Justicia, donde la policía municipal de Iguala detuvo este autobús y estaba bajando por la fuerza a los estudiantes. Como mencionaba, la policía federal recibió una orden de investigar. El subinspector giró la orden para que una patrulla se dirigiera al centro de Iguala e indagara sobre los hechos. Se entrevistaron con Felipe Flores, el secretario, el entonces secretario de Seguridad, quien les dijo que todo estaba bajo control y con esta información volvieron hacia el cuartel de la policía federal. Policía federal tenía información, como ya les he dicho, de los movimientos de los estudiantes desde su salida de Chilpancingo, su llegada a Iguala, los sucesos en la central camionera, los sucesos en Juan N. Álvarez, Periférico Norte, la existencia hasta ese momento de un herido grave, de otros tres heridos y al grupo le llama sumamente la atención cómo a pesar de toda esta información respecto de los hechos ocurridos esa noche, el subinspector de la Policía Federal reporta saldo en blanco, es decir, sin lesionados ni muertos. Finalmente, en cuanto a la actuación de la Policía Federal, la noche del 26 y 27 de septiembre, se hicieron presentes en la escena del crimen de los avispones. Acá nos fue informado por los sobrevivientes, por familiares de los sobrevivientes, cómo la Policía Federal tuvo un trato displicente y una falta de apoyo. Hubo inasistencia a los heridos, algunos de ellos se encontraban en peligro de vida, una falta de apoyo a los sobrevivientes e incluso el bloqueo de los intentos de algunos de los familiares de evacuar a los heridos. También la Policía Federal, ministerial, recibió esta orden de la Procuraduría General de la República, la primera orden que hay de investigar, poco después de las diez y media de la noche y también hizo presencia en la escena de Palacio de Justicia, en la escena de Juan N. Álvarez, incluso fue a Barandía, preguntó qué ocurría, no le quisieron contestar, no les dejaron entrar, pero lo que llama poderosamente la atención del grupo es cómo la Policía Federal, ministerial, no practicó ninguna diligencia de investigación aparte de hacer presencia. Las acciones de investigación que realizó la Policía Federal, no cumplen con los estándares de debida diligencia y sobre todo, a pesar de tener conocimiento de los hechos sucedidos, no solicitaron ninguna medida de protección para proteger a los estudiantes. En cuanto a la Policía Estatal, también tuvo conocimiento de los hechos del desplazamiento de los estudiantes desde mucho antes, desde su salida de Chilpancingo, también hizo presencia en los lugares donde se estaba realizando el boteo e incluso el C4 les pide ayuda para que vayan a la central camionera en el momento en que se iban a tomar los autobuses. Sin embargo, y así lo relata el coordinador de la Policía Estatal de Iguala, cuando fue informado de que ocurrían disparos sobre la calle Galeana, su respuesta fue acuartelarse y reforzar la seguridad de las instalaciones de la Policía Estatal. Su justificación fue que contaban con un escaso número de personas, a pesar de que, de acuerdo con el informe del Estado de Guerrero, tenían de servicio 38 oficiales. también la policía, la presencia de policía estatal es referida por un testigo en la escena del crimen del Palacio de Justicia. Este testigo, este sobreviviente, relata cómo fue detenido por policía estatal y llevado a una casa en el centro de Iguala. Aparte de esos hechos, ya fueron narrados en el primer informe. También llama la atención del grupo cómo todas las acciones de asistencia en Iguala fueron realizadas por policía estatal que se desplazó desde Chilpancingo y que llegaría a la ciudad en horas de la madrugada. En cuanto a la actuación de los miembros del 27 Batallón, el J tiene conocimiento de que el número de efectivos con que contaba el 27 Batallón en la ciudad de Iguala es entre 500 y 600 efectivos. Esa noche, como ya se indicó en el informe de Ayotzinapa, personal militar sabría de la llegada de estudiantes desde tempranas horas de la tarde. Además, agentes de inteligencia fueron movilizados alrededor de las 8 de la noche para conocer in situ de las actividades de los normalistas en la caseta de cobro a la entrada de la ciudad y los miembros del ejército en Iguala tendrían también conocimiento en tiempo real de los movimientos de los estudiantes durante esa noche, no sólo porque les dieron seguimiento a través de agentes de inteligencia, sino que porque forman parte directa del C4 y según sus declaraciones eran quienes esa noche manejaban las cámaras. A pesar de tener este conocimiento de que los estudiantes estaban siendo agredidos por policía municipal desde las 9 y media de la noche hasta el ingreso de los primeros heridos a las 11 de la noche del Hospital General de Iguala, salvo por las acciones de inteligencia a las que nos vamos a referir en un momento, ningún movimiento se dio por parte de personal militar. Como ya se indicó en el primer informe, personal militar estuvo presente en varias de las escenas donde ocurrieron hechos violentos esa noche. Como grupo, en virtud de acuerdo que de acuerdo a sus propias declaraciones brindadas en diciembre del 2014 frente a la Procuraduría General de la República, ellos habían sido testigos directos en varios de los lugares, en algunos en el momento en que ocurrían los hechos, nosotros solicitamos la entrevista ya fuera con ellos, ya fuera de forma directa o ya fuera a través de la Procuraduría General de la República con la condición de que se nos permitiera estar presentes y dirigir preguntas. Como ustedes saben, estas entrevistas no fueron posibles y en el informe ustedes van a encontrar tanto las distintas acciones que realizaron los miembros del 27 batallón esa noche como un detalle de las preguntas que nosotros les hubiéramos hecho si hubiéramos tenido esta oportunidad. Sin embargo, esta mañana compartiremos con ustedes algunas de estas preguntas. Nos vamos a referir únicamente a dos escenas que consideramos las más importantes. Una es la escena de Palacio de Justicia Como ustedes saben, en esta escena había un soldado agente de inteligencia que permaneció durante 45 minutos y él relató en su testimonio dijo vi que se encontraba un autobús de pasajeros de la empresa Estrella de Oro rodeado de elementos de la Policía Municipal de Iguala quienes iban en cinco camionetas trataban de bajar a las personas que venían en el autobús. Le reporté al Teniente G qué estaba sucediendo y él me indicó quédate por ahí otro rato a ver qué se ve pero no te acerques ni te arriesgues mucho. Su relato continúa llegaron otras tres camionetas de la Policía Municipal de Iguala llegaron más agresivos ya que les aventaron dos granadas lacrimógenas por las ventanillas del autobús después de esto empezaron a bajar a bajarse los esposaban con las manos hacia atrás y en forma agresiva les tendían en el piso boca abajo. Este soldado agente de inteligencia también tomó fotografías de esta escena del crimen durante el momento en que se estaban desarrollando los hechos. Él lo expresó en su declaración en diciembre del 2014 sin embargo no fue hasta agosto del 2015 cuando las mismas se incorporaron al expediente. Desafortunadamente no se incorporaron los originales únicamente se presentó un PowerPoint hasta el día de hoy a pesar de distintos requerimientos del grupo esta información las fotografías originales no se encuentran en el expediente de investigación. Por supuesto que de haber tenido la oportunidad le hubiéramos preguntado cuando usted veía lo que estaba ocurriendo que informó qué instrucción recibió cuál fue la respuesta cuando dijo que los estudiantes estaban siendo agredidos y sobre todo le hubiéramos preguntado por qué no hizo nada para protegerlos. Esa misma noche otra patrulla a partir de las doce y media se dirigió también a esta escena de Palacio de Justicia allí observaron en el autobús Estrella de Oro vieron cómo era remolcado por una grúa luego se dirigieron a la comandancia de la policía municipal de Iguala a Garandillas lugar en donde de acuerdo con varios testimonios habían sido trasladados los estudiantes luego de ser detenidos por la policía municipal de Iguala y de Cocula y entraron entre cinco y quince minutos esto ocurriría aproximadamente a la una y media de la madrugada y a las doce y media de la madrugada y en las declaraciones del personal militar sobre el porqué de la visita a este lugar existen distintas contradicciones entre ellos y entre las dos o tres declaraciones que han prestado ante la Procuraduría General de la República en las primeras en diciembre de dos mil catorce y en agosto de dos mil quince los mandos simplemente no declaran que pasaron por barandías en la que se prestó en septiembre luego de nuestro informe el seis de septiembre reconocen haberlo hecho por orden del coronel J.R. Lo que llama la atención del grupo es que las fuerzas de seguridad del personal militar según declaran fueron a barandía no a conocer de la situación de los estudiantes normalistas detenidos fueron a preguntar por una moto que habría sido dejada abandonada en el escenario del Palacio de Justicia por el oficial de inteligencia el de según dicen en las declaraciones el abandono la moto porque tenía miedo de los policías municipales por su actitud agresiva en las declaraciones previas no se había hecho referencia ni al abandono ni a la búsqueda de dicha motocicleta frente a estas contradicciones pues igual hubiéramos tenido muchas preguntas voy a indicar solamente una ¿por qué después de los hechos violentos de esa noche y de la información de que los estudiantes desaparecidos habrían sido trasladados a Brandía ¿por qué usted en lugar de interesarse por la situación de los estudiantes llega y pregunta por una moto? ¿por qué en sus declaraciones anteriores no mencionó la visita a Brandía y la búsqueda de la motocicleta? Finalmente en cuanto a la actuación de los miembros del 27 Batallón en la madrugada del 27 de septiembre varios sobrevivientes del ataque en Santa Teresa indicaron al grupo que se presentaron a las puertas del 27 Batallón solicitando auxilio las declaraciones de varias de las personas muestran que a pesar de haber contado que fueron víctimas de un ataque y de pedir ayuda de emergencia los militares no respondieron a la demanda de ayuda y señalaron que no era su jurisdicción que no podrían hacer nada dos puntos respecto de la investigación en el primer informe como grupo señalamos distintas líneas de investigación Ángela ya mencionó una de ellas la hipótesis del quinto autobús el vínculo probable vínculo entre lo sucedido la noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala la desaparición de los 43 estudiantes los asesinatos de seis personas qué vínculo podrían tener con el trasiego de heroína desde Iguala hacia Chicago desafortunadamente y como ya se mencionó muy poco se pudo avanzar en esta línea de investigación tampoco se pudo avanzar en la investigación de funcionarios estatales de quienes habríamos solicitado prestar sus declaraciones testimoniales si bien a partir de noviembre en noviembre y diciembre los primeros meses del segundo mandato si pudimos trabajar en forma coordinada con el nuevo equipo de investigación a partir de enero esta actitud de colaboración cambió y las diligencias de investigación fueron innecesariamente dilatadas o fueron directamente rechazadas al 15 de marzo el 50% de nuestras solicitudes o no había sido cumplido o estaba por cumplirse perdón el 50% no había sido cumplido y el 50% el restante 50% o se había cumplido o estaba por cumplirse no fue sino hasta la segunda semana de abril prácticamente a una semana del día de hoy de que presentáramos nuestro segundo informe cuando se desahogaron muchas de las diligencias en cinco días ya sin nuestra presencia se tomaron 65 declaraciones muchas de esas declaraciones las habíamos solicitado desde julio o agosto del año pasado desafortunadamente esta información ya no pudo ser analizada con la profundidad adecuada e incorporada a nuestro segundo informe nosotros lamentamos profundamente que no fue sino hasta una semana antes del día de hoy una semana larga antes del día de hoy que se diligenciara toda esta prueba por supuesto habíamos preferido que se diligenciara una forma planificada y conjunta durante los meses anteriores y ya únicamente me voy a referir a una acción de investigación que como grupo realizamos que nos parece muy importante que complementa la investigación que realizamos durante el primer mandato y es el análisis de telefonía porque era tan importante para nosotros que se realizara este análisis de telefonía pues porque es una manera de no depender de declaraciones de los inculpados es una manera de confirmar incluso declaraciones testimoniales y aunque en el expediente existía mucha información de los estudiantes desaparecidos de la telefonía de los estudiantes desaparecidos de la telefonía de algunos de los perpetradores en ninguno de los dos casos esta se encontraba completa estos meses fue un esfuerzo de que toda esta información estuviera dentro del expediente y sobre todo que se hiciera un análisis integral porque la manera en que esta información había sido analizada era una manera segmentada que no permitía un análisis de todas las comunicaciones entre los presuntos perpetradores lo que les mostramos acá es un ejemplo hay más en el informe y hay aún más en en el peritaje de telefonía que nosotros realizamos pero presentamos esta porque es un ejemplo claro de las luces y nuevas líneas de investigación que pueden obtenerse de este tipo de análisis este es un análisis intercomunicacional entre siete policías de Iguala que están procesados por los hechos de la noche el 26 y 27 de septiembre y muestra como en horas críticas estaban ubicados en escenas del crimen en Palacio de Justicia Juan Ana Álvarez Barandía y durante estas horas críticas sostuvieron una comunicación constante con un sujeto que aparece en una de las agendas de uno de los presuntos integrantes del grupo Guerreros Unidos denominado Caminante si vemos el análisis intercomunicacional es evidente que este sujeto Caminante pues tenía una función de coordinación respecto del resto de policías de Iguala es obvio que un diagrama como este muestra la infiltración de la policía de Iguala por el crimen organizado y es una línea de investigación que no se ha agotado en mayo se solicitó en mayo del año pasado se solicitó la información de telefonía de este teléfono y por supuesto hasta el momento no se sabe quién es Caminante ni se han realizado las diligencias necesarias para establecer su identidad el otro análisis de telefonía que les vamos a compartir es respecto de la última ubicación la telefonía de la última ubicación de los estudiantes desaparecidos ustedes recordarán que en la versión oficial luego de la detención de los estudiantes y que en la versión oficial fueron llevados al basurero de Cocula hacia Cocula todos los teléfonos fueron destruidos todos los teléfonos fueron quemados de tal forma que cuando nosotros preguntábamos sobre información de telefonía pues lamentablemente los teléfonos están quemados ya no tenemos más información sin embargo el grupo pudo determinar que horas después incluso días después los teléfonos o los chips activaron algunos de los teléfonos de siete estudiantes estuvieron activos horas o días después y activaron en las zonas de Iguala y de Cocula uno de ellos como mencionaba Ángela recibió una llamada desde Huitzuco y su antena activa en la zona de Iguala hay otra línea de investigación que no se siguió a pesar de las solicitudes de la familia de nuestras solicitudes y es que el teléfono de uno de los estudiantes de Jorge Aníbal de la Cruz Jorge Aníbal Cruz Mendoza envió un mensaje el estudiante envió un mensaje a su madre diciéndole que por favor le pusiera saldo este teléfono siguió activo no días sino meses después de la noche del 26 y 27 de septiembre y desafortunadamente esta línea de investigación no se agotó en su momento para nosotros el grupo tiene convicción de que a la hora de que se envió este mensaje a la una de la mañana del 27 de septiembre este estudiante estaba vivo lo que también se contradice con la información oficial con la versión oficial de que a esta hora los estudiantes habrían sido asesinados muchas gracias cuando nosotros lanzamos nuestro informe el 6 de septiembre les advertimos a la sociedad mexicana que estuvieran alertas y atentos al surgimiento de la quinta versión hasta nuestro informe habían cuatro versiones del destino de los estudiantes al lanzar el informe y descartar el basurero de Cocula advertimos como dije ojo con la quinta versión al día siguiente don Tomás Cerón dio origen a la quinta versión declaró nosotros estamos seguros que lo que pasó es un gran incendio que ahí fueron quemados un grupo importante sin poder afirmar que fueron los 43 pero sí un grupo grande esta nueva declaración esta nueva versión no tiene ningún sustento en el expediente o más bien no tenía ningún sustento en el expediente es más esta declaración contradice su propia declaración de fecha 27 de enero del año 2005 cuando se detiene a 2015 perdón cuando se detiene a Felipe Rodríguez y se dice que es el responsable de la del secuestro detención y desaparición de los 43 estudiantes en su declaración Felipe Rodríguez da el número da números aproximados que dan más de un número más más o menos 43 personas esta declaración la nueva quinta versión contradice la propia pericia ordenada por la PGR lo que están viendo ustedes en las televisores es una pericia practicada por la propia PGR sobre la camioneta de tres toneladas y media donde lo que ustedes pueden observar ahí son uniformados de la agencia de investigación criminal de la PGR acostados para ver si es que pueden caber 43 personas en esa camioneta la conclusión de ese informe de ese dictamen es que si caben 43 personas por lo tanto la PGR decía y actuaba como que los 43 si habían sido incinerados en el basurero de Cocula no un grupo importante sino que los 43 como dije nadie ni Jonathan Osorio ni Agustín García Reyes ni Felipe Rodríguez declaran que un grupo inferior a 43 hayan sido llevados al basurero de Cocula es solo el 17 de septiembre del año 2016 es decir perdón 2015 es decir 11 días después de nuestro informe y un día después de que se diera a conocer públicamente por la PGR resultados insuficientes para dar la identificación de Yosibani de la Cruz es solo en esa oportunidad cuando se detiene a quien se dice es el Gil quien surge esta nueva versión como se verá en el capítulo respectivo quien dicen ser el Gil se encuentra torturado tiene el tímpano roto el método más antiguo de tortura conocida al menos en América Latina es lo que se llama el teléfono que tiene como efecto romper el tímpano se hace así en ambos oídos al mismo tiempo ahí surge por primera vez desboca de alguien distinto a don Tomás Cerón la quinta versión y que se habrían dividido y un número menor habría ido a el basurero de Cocula y a ser incinerados la PGR insistió de manera reiterada que era necesario un nuevo estudio sobre la factibilidad de que se hubiesen quemado los 43 estudiantes en el basurero de Cocula el GIEI de manera igualmente insistente señaló que no era necesario que lo que iba a hacer eso era destinar recursos y tiempo a otras líneas de investigación que se debían indagar y que iba a extraer la atención hacia nuevamente el basurero no obstante lo cual se suscribió un acuerdo para realizar un cuarto estudio sobre fuego en un comienzo el objetivo planteado por la PGR abarcaba criminalística antropología forense y dinámica de fuego nosotros insistimos como grupo que solamente se tratase sobre dinámica de fuego la integración de este panel y pusimos ciertas condiciones respecto de los objetivos como digo pero también sobre la integración que debían reunir estas personas las más altas calificaciones nacionales e internacionales y tener el grado de independencia e imparcialidad necesario para pronunciarse sobre este estudio luego de arduas negociaciones se logró la conformación sin perjuicio de lo cual uno de los integrantes jamás contó con el apoyo del GIEI sin embargo a fin de no romper el diálogo y actuando de buena fe se permitió su incorporación otro punto de ardua negociación fue la forma en la cual este nuevo grupo iba a tomar sus decisiones exigiendo el GIEI y así quedando en el acuerdo que fuera por consenso en reuniones posteriores con altas autoridades de México se nos informó que en México la palabra consenso significa mayoría no obstante que el diccionario de la Real Academia tiene una única acepción a consenso que es la unanimidad de todos los miembros del grupo junto con esta cláusula de confidencialidad se adoptó perdón de toma de decisión se adoptó una cláusula de confidencialidad de la cual nosotros no tuvimos noticia y no tuvimos participación se nos informó que dado que el contrato que estaban suscribiendo estos nuevos peritos o expertos provenía de gastos reservados de seguridad nacional todo contrato que de esa fuente trae aparejada una cláusula de confidencialidad a perpetuidad cuando se solicitó por parte del GIEI acceso a la información de liberación proceso de razonamiento y discusiones entre los expertos los propios expertos nos señalaron que no podían darnos esa información porque estaban habían suscrito una cláusula de confidencialidad al solicitarle a la PGR y que solamente podrían hablar con nosotros si es que la PGR los liberaba de esa confidencialidad hasta el día de hoy no han recibido esa liberación la visita de los expertos se realizó en primer lugar se realizó primero una reunión con distintos peritos de la PGR donde se expuso las distintas conclusiones y donde pudimos notar que las conclusiones que se estaban exponiendo a los expertos en fuego habían cambiado de aquellas que obraban el expediente se daba una nueva conclusión esto es que había existido un incendio un evento único de incendio controlado y que se habían encontrado 17 restos de individuos se concurrió al basurero de Cocula lo que ustedes están viendo ahí es la reja con la que nos encontramos el día que llegamos con los expertos de fuego es decir se colocó una reja un año y meses después del descubrimiento del basurero no obstante la insistencia en diversas oportunidades por parte del equipo de antropología forense de la necesidad de resguardar la escena del crimen esto es particularmente problemático el no resguardo toda vez que una vez que el equipo de antropología forense con la PGR que estuvieron del 27 de octubre hasta el 5 de noviembre del año 2014 se retiran posteriormente la PGR sin la presencia del equipo de antropología forense no obstante acuerdos firmados y suscritos de que toda diligencia debía hacerse con su presencia recogen más de 42 casquillos ubicados en una piedra que estaba ubicada en esa zona alta que ustedes están viendo ahí y que fue rastreada por casquillos y evidencia durante el periodo de permanencia tanto de la PGR como del equipo de antropología forense la ubicación de las distintos casquillos eran de distinto calibre y ubicados en una roca es decir claramente no era la posición en que habían quedado al momento de ser disparado más preocupante aún es que de esos casquillos hay coincidencia de la misma arma no de la misma marca no del similar calibre que habían sido disparados por la misma arma en la zona baja en la ondanada y en la zona superior cuando se había recogido oportuna anteriormente volviendo sobre el estudio mismo el estudio que fue entregado por parte de los expertos en fuego consta de nueve páginas consta de nueve páginas en total tiene una carta de remisión de la pericia tiene una hoja de foto tomada de Google Earth del basurero tiene tres hojas del material remitido tanto por la PGR como por el GIE tiene una página con los nombres de los integrantes y por lo tanto tiene solamente tres páginas de la respuesta a los objetivos planteados en su momento en opinión del GIE este documento entregado no alcanza los estándares mínimos para ser incorporado en un tribunal de derecho por no estar sustentado en razonamiento o metodología científico no alcanza el estándar de ser analizado por un tribunal de la república toda vez que como digo no contiene cálculos no hay referencia al estudio del doctor Torero que era uno de los objetivos planteados no hay referencia al informe de más de 246 páginas emitido por el equipo de antropología forense sobre el basurero y el incendio el supuesto incendio del basurero cocula y se aboca a responder preguntas que estaban fuera del ámbito de su competencia fuera del área de su expertise y que no se le habían consultado en cuanto a las respuestas voy a leer o voy a dar cuenta de las respuestas a los objetivos generales junto con eso hay objetivos específicos y me referiré a alguno de ellos pero para en aras del tiempo voy a solamente hacerme cargo de las respuestas de los objetivos generales la pregunta planteada al grupo fue determinar la presencia o ausencia de episodios de fuego en el basurero de cocula y las características que puedan evaluarse de las mismas la respuesta del grupo de expertos en fuego fue y cito hay evidencia física observable en la quebrada que al menos varios hasta cinco fuegos ocurrieron en la quebrada esto fue evidente por las marcas de quemado encontradas en la tierra una de las áreas de quemado era considerablemente más grande físicamente que el resto y contenía la mayor cantidad de residuos de fuego restos humanos y otras evidencias físicas en opinión del GIEI cuando se solicita una pericia se solicita para que quien profesa un arte o ciencia de cuenta del razonamiento y que por tener conocimientos o experiencias superiores a la del ciudadano común ilustre a quien ha solicitado dicha pericia la respuesta dada en opinión del GIEI a la primera objetivos generales es una respuesta observable por cualquier ciudadano común no contiene ningún análisis no contiene ningún razonamiento científico no individualiza que se entiende por áreas de quemado no hay el rigor científico mínimo para dar respuesta a esos objetivos generales el segundo objetivo general dado por el GIEI y la PGR fue la pregunta perdón los restos encontrados en el basurero eran compatibles a la luz de las características de la pira carga de combustible y hora de combustión dadas por las declaraciones la respuesta dada a esta pregunta es la quebrada de Cocula fue identificada como el sitio de quema de cuerpos por los miembros acusados de un cartel local la PGR y el EAF procesaron el sitio después en el original está subrayado la palabra después no entendemos por qué que fuera identificado por los acusados no sólo no entendemos por qué está rayado sino que tampoco entendemos por qué tiene un error fáctico fundamental todos los acusados que dan cuenta de la supuesta incineración de los 43 estudiantes declaran el 28 de octubre no el 27 de octubre que es cuando llega la PGR con el equipo de antropología forense el equipo argentino de antropología forense continúo con la respuesta la PGR y el EAF procesaron el sitio después perdón las declaraciones hechas por los acusados describen una pira que pudo potencialmente acomodar el número de estudiantes desaparecidos aunque las declaraciones pueden variar en tiempo y o acción desarrolladas durante la quema controlada no hay contradicciones y o variaciones que indicaran que las declaraciones han sido fabricadas y o que los acusados compiran para dar declaraciones falsas o mendaces a acciones de la autoridad no sólo guerra la respuesta en el sentido que las contradicciones no son solamente sobre aspectos marginales sino de aspectos tan relevantes como que estudiantes llegaron vivos o llegaron muertos al basurero esa es una contradicción que cuatro estudiantes fueron entregados antes de llegar al basurero a otra camioneta o que llegaron todos juntos y llegaron los cuatro hasta el basurero en otra camioneta o se los pasaron antes a la camioneta en que iban los supuestos 43 es decir no sólo eso sino que la pregunta no era esa y insistimos el estudio era sobre dinámica de fuego no sobre credibilidad del relato credibilidad del relato que en un gran porcentaje de los tribunales del mundo es rechazado por su falta de rigor científico pero incluso eso es respecto de menores pero que claramente no se acepta respecto de adultos toda vez que crear una declaración por un adulto falsa es muy difícil de contrastar si es que no se tiene justamente el resto de la evidencia a la vista insistimos entonces que se refiere a temas que no le correspondían y que no están dentro del ámbito del conocimiento de los expertos continúo el hecho que hubiese huesos en la quebrada de Cocula confirma que las declaraciones son verdaderas debe llamarse la atención que junto con los restos humanos había otra evidencia física que corroboraba las declaraciones incluyendo ropa casquillos de bala restos de neumático piedras que exhiben daño por calor árboles que aparecen cortados y la presencia de abundantes contenedores de plástico entre paréntesis botellas debe ser notado sigo leyendo la respuesta que los huesos recuperados desde la quebrada de Cocula fueron encontrados por la PGR y LAF ambos informes encontraron huesos que tienen daño por exposición mayor a 700 grados el equipo antropológico y odontológico identificaron restos de 17 cuerpos adultos los restos fragmentados de huesos recuperados en Cocula eran consistentes con aquellos producidos por la prolongada exposición al fuego producido por combustible ordinario y no por crematorios comerciales la duración y fecha de fuego no puede ser establecida con la evidencia física disponible de esto lo que llama la atención es en primer lugar cómo los restos encontrados le dan credibilidad a las declaraciones de los presuntos responsables toda vez que por ejemplo los casquillos esto es la balística encontrada en el lugar encuentra en su mayoría calibres que no coinciden con los indicados por los presuntos responsables de la balística dada por los distintos presuntos responsables se habla de 9 milímetros y solo uno habla de cuervo de chivo hay solo 13 casquillos 9 milímetros hay 43 de otra calibre y 73 casquillos de otro el número de casquillos no coincide con el calibre indicado por los presuntos responsables por lo tanto no entendemos cómo eso puede avalar la tesis de la declaración de la veracidad de las declaraciones por otra parte se habla de árboles cortados lo que ustedes están viendo es un árbol cortado enraizado en el suelo de una fotografía tomada por el equipo de antropología argentino forense que está ubicado en la cuadrícula F8 donde se encontró abundante restos óseos y restos quemados no explica cómo la existencia de ese tocón donde supuestamente habría sido el fuego sobrevive sin ningún daño térmico más que a pequeños rastros de carbonización por la edad el grosor ese tocón ese resto de árbol se encontraba ahí antes del 27 de septiembre cuando supuestamente habrían ocurrido los hechos tampoco se explica cómo los restos encontrados en el basurero dan veracidad a la declaración cuando cuando hasta la fecha ningún resto de los que se ha dado identificación positiva ninguno proviene del basurero el único que se ha dado una afirmación positiva proviene del río San Juan que está a más de 49 minutos en vehículo del basurero tampoco se entiende cómo restos encontrados como por ejemplo los que fueron recientemente analizados por el instituto de Innsbruck que dio una identificación respecto de otras personas y negativa respecto de todos y cada uno de los 43 estudiantes desaparecidos puede avalar la declaración de los presuntos responsables junto con otros recordarán ustedes de la respuesta que se da es la fractura de rocas el daño en las rocas pues bien esto había sido analizado por el perito José Torero dando explicación de que las rocas cuando sufren fracturas significativas es más bien de un fuego menor porque una parte de la roca se calienta la otra se enfría y es ahí donde se produce la factura no se explica ni se rebate esa afirmación por el doctor Torero con ningún estudio sino que simplemente se dice que los daños en las rocas avalarían la declaración de los presuntos responsables por último en la segunda respuesta la pregunta quizás más relevante la duración y fecha de los fuegos señala que no puede ser establecida la única respuesta dentro del ámbito de su competencia no es respondida por el panel la tercer o el tercer objetivo que se le encomendó al grupo de expertos fue determinar el combustible necesario tiempo y circunstancias para incinerar 43 cuerpos o establecer hipótesis de quema compatible con la situación de los restos encontrados en el basurero esta que es la pregunta central el objetivo principal del informe se responde diciendo que no dicen podemos hipotetizar acerca de las condiciones cantidades de combustible tiempo y circunstancias necesarias para una quema masiva de 43 cuerpos como lo indican las declaraciones pero solo una prueba a escala completa podrá confirmar o derribar cualquier hipótesis desarrollada a partir de las declaraciones los factores desconocidos son las condiciones necesarias para la destrucción de 43 cuerpos por un periodo de 16 horas es decir para poder responder esta pregunta señalan que deben realizar una prueba de quema de 43 cuerpos la pregunta es por qué no se hizo en el periodo que se le otorgó el plazo se sabía que era un plazo determinado y por lo tanto ese debió haber sido el objetivo y el propósito de sus estudios respecto de las preguntas específicas llama la atención que tampoco tienen razonamiento cálculos ni análisis científico ni metodológico de cómo se responden dichas preguntas quizás salvo por una que es la séptima pregunta donde señala que hay una diferencia entre las conclusiones de la PGR y el equipo argentino de antropología forense respecto de la existencia de gas y diésel en restos levantados donde la PGR dice que hay gas y diésel el equipo argentino de antropología forense envía sus muestras a un laboratorio en Canadá y arrojan que no tienen diésel solamente gas solina ahí sí al menos hay una explicación científica de por qué se puede dar esa diferencia diciendo que a lo mejor el tiempo transcurrido hizo por la volatilidad del diésel hizo desaparecer esos restos otro evento importante con relación al basurero de Cocula que ocurrió en después de nuestra de la dictación de nuestro informe es la emisión y publicación por parte del equipo argentino de antropología forense de su informe sobre el basurero de Cocula e opinión del Gey que en este caso estamos frente a un peritaje a un informe con las características necesarias donde se señala el método de razonamiento cálculos y un análisis científico que permite a cualquier lector seguir el razonamiento y compartir o no las conclusiones a las cuales se arriban a diferencia de lo que ocurre con el documento emitido por el panel de expertos algunos ejemplos por los cuales el equipo de antropología el equipo argentino de antropología forense descarta la ocurrencia de una incineración de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula son la diferencia de oxidación que hay entre la balística recogida por exposición al clima y por exposición a calor asimismo la ausencia casi total de daño térmico por radiación a la vegetación circundante y obviamente la existencia de un de 17 tocones o árboles enraizados sin que existan rastros de quema la existencia de un proyectil no explotado que se recoge en dicho lugar es decir una bala cuya pólvora no fue activada no obstante el supuesto grado de calor existente en un incendio asimismo acompaña fotos satelitales que muestran que al menos desde el 2010 existen en el mismo lugar exacto comprobado por la existencia de una fotografía donde se muestra exactamente el lugar donde se está recogiendo por vía satelital donde se recogía la evidencia que hay humo por lo menos desde el año 2010 que se está usando como quema ese lugar en cuanto a otros indicios nosotros siempre dijimos que habían otros indicios que daban cuenta que los muchachos no habían sido incinerados en el basurero de Cocula la declaración de dos personas que concurren el mismo 27 de septiembre hasta el basurero y que al GIEI le informaron que no vieron nada de lo descrito como incendio humo o fuego segundo el informe de acciones del estado de Guerrero que da cuenta de vuelos del vuelo de un helicóptero sobre el basurero de Cocula en la zona en Iguala sin que haya observado ningún tipo de humo el informe del centro de ciencia atmosférica de la UNAM que dice que en las coordenadas del basurero de Cocula esos días no hubo incendio pero si dice que en otro lugar de Guerrero si hubo un incendio asimismo la telefonía de Jonathan Osorio uno de los presuntos responsables ubica su teléfono en Iguala y otro en Cocula sin embargo en la ondanada de Cocula donde supuestamente habrían ocurrido la incineración no hay señal de celular no obstante su celular se activa asimismo la telefonía de los estudiantes como dijo Claudia anteriormente se muestra activa horas después incluso en algunos casos días después contradiciendo que habrían sido todos los celulares quemados en ese lugar por último las máximas de la lógica y la experiencia que hacen plantearse por qué una organización criminal que se toma la molestia de llevar a 43 estudiantes a un basurero a más de 49 minutos de cualquier poblado o casa los retorna a el río San Juan en donde se puede ver una casa a escasos metros y se arrojan según las declaraciones a las 18.30 horas cuando el 27 de septiembre del año 2014 de acuerdo a fuentes abiertas el sol en Iguala y en Cocula se puso a las 19.30 es decir habrían arrojado las bolsas al río San Juan a plena luz del día es por todas estas razones que el GIE concluye que no ha visto una sola evidencia o un hilo de evidencia para cambiar su conclusión del 6 de septiembre que en el basurero de Cocula no se incineraron a los 43 estudiantes gracias buenos días y espero que tengan todavía un poco la paciencia para escuchar algunas otras cosas de nuestro informe como ven es un informe que toca muchos muchos aspectos y hemos tratado de obviamente llegar hasta donde hemos podido en esa investigación y también de dejar en el informe escritas cuáles pensamos que son las líneas de trabajo para el futuro y voy a hablarles de tres aspectos todavía uno que tiene que ver con la atención a las víctimas como saben un aspecto central de nuestro trabajo tiene que ver con las víctimas creo que todos estamos aquí hoy ellas están aquí las víctimas de los familiares de los normalistas también algunas víctimas de los familiares del caso de los avispones y ellas son el sentido de lo que hacemos al menos son las que han guiado el trabajo de lo que nosotros hemos hecho y quiero leerles dos pequeñas cosas porque entre tanta investigación tanta balística tanto teléfono tanta diligencia no se nos olviden las personas y una de ellas dice bueno por una parte yo me siento bien de estar con mis otros hijos cuando voy a mi casa pero a la vez me hace falta el otro me hace falta el que no hemos podido encontrar y por eso me tengo que mantener en la escuela solamente así siento que estoy haciendo algo por mi hijo y creo que eso es algo importante para poder entender por qué los familiares siguen en esa demanda de verdad de investigación buscando a sus hijos y qué sentido tiene para ellos también estar juntos en ese proceso de búsqueda y también la declaración del testimonio de otra mamá de una mamá de los avispones de uno de los muchachos de los jóvenes de David Evangelista que fue asesinado en ese bus de las tres personas que fallecieron en el ataque a Santa Teresa que se señaló al principio y dice ya van varios meses cuando la entrevistamos ya van casi para dos años y pues nuestra herida sigue ahí y creo que entender algo de del dolor de las víctimas aunque no seamos víctimas es lo que nos permite movilizar la energía para enfrentar esta situación y también el sentido del mandato de lo que nosotros hemos hecho en este tiempo si quieren es siempre el mandato más invisible porque se ve mucho más todo lo que tiene que ver con las otras cosas la discusión sobre el basurero el quinto bus qué hizo la policía qué pasó con la balística las víctimas son más invisibles o solo se hacen invisibles cuando salen cuando se movilizan cuando toman la palabra cuando llegamos al país la situación la situación que tenían las víctimas en relación con el Estado es una situación de bloqueo era una situación de ruptura no había puentes de diálogo de búsqueda ni de atención y desde el principio tratamos de como GIEI generar un espacio de trabajo con las víctimas que también permitiera restablecer esas relaciones entre el Estado las diferentes instituciones y las víctimas como parte del sentido central de reconstruir un sentido de ciudadanía del respeto de los derechos humanos y también de la confianza ciudadana de una democracia y eso ha sido parte de nuestro trabajo hemos hecho muchas cosas como el GIEI para generar ese contexto de confianza acercamientos hemos hecho una contribución al diálogo y a la atención de las víctimas hemos facilitado que los normalistas den su testimonio hemos hecho encuentros para que la policía federal tome testimonio de las víctimas de los familiares para los procesos de búsqueda hemos contribuido para que se hagan reuniones entre la procuraduría la procuradora la SEGOV las víctimas como espacios de escucha y discusión para que sus sentidos sus demandas sean tenidas en cuenta también para que ellas entiendan y vean las dificultades para generar un espacio que creemos que es muy constructivo y esto es un elemento central que nos preocupa para el futuro porque aunque nosotros no estemos en el país aunque estemos en discusión qué es lo que vaya a pasar en el futuro creemos que esto es un espacio muy importante que tiene que mantenerse para que haya una resolución del caso y una atención a las víctimas también hemos hecho algunas cosas que no les quiero contar con detalle porque las van a encontrar en el informe sobre la atención a los heridos hemos colaborado con la CEAP con el caso de Aldo Gutiérrez con el caso de Edgar los heridos graves se quedaron en condiciones muy duras y que con secuelas en el caso de Aldo para toda su vida para todo su tiempo de vida en estado vegetativo todavía y creemos que eso es un elemento central también del seguimiento de la acción están los 43 desaparecidos también están los casos de las personas ejecutadas asesinadas también están los heridos y esto prolonga en vidas y en rostros y en historias lo que no entra muchas veces en los números cuando uno dice bueno, 180 víctimas o dice 43 desaparecidos y creemos que es importante visibilizar esas cuestiones hay un caso muy importante por todos los casos del informe de las víctimas son importantes pero hay un caso en el que le hemos dado una relevancia específica en este informe y es el caso de Julio César Mondragón por una parte porque es el caso que constituyó el estigma de lo que significaba el ataque a los normalistas que después iban a ser desaparecidos sobre el caso de Julio César se contaron muchas historias que si era un mensaje del narco frente a otros grupos de narco que si él estaría metido en el narco y hay todo un componente de estigmatización de la víctima cuando no se contrasta la información y se transmiten informaciones digamos distorsionadas de la realidad sin tener en cuenta el impacto que eso tienen las víctimas en los familiares y como saben ustedes hacía tiempo hace ya meses entre el mes de Julio y Agosto el GEI pidió que se hiciera una segunda autopsia hablamos con las víctimas con los familiares si ellos querían hacer una segunda autopsia porque la primera autopsia no había tenido digamos los resultados no se había hecho con la metodología adecuada que permitiera realmente saber qué es lo que le había pasado a Julio César esa segunda autopsia se hizo con participación de servicios periciales de la PGR con los servicios también del equipo argentino de antropología forense próximamente se dará a conocer públicamente los resultados de ese informe digamos que eso muestra el nivel de tortura sufrida por Julio César Mondragón brutal con múltiples fracturas muchas más que las fracturas que se encontraban en el primer informe de la autopsia y con otras lesiones producidas por golpes producidas por cuchillo producidas por fauna local también que serán explicadas en términos técnicos por parte de los responsables de ese tipo de estudios hay un elemento también central que lo van a ver en el informe que tiene que ver con cuando se estaba haciendo la autopsia de Julio César Mondragón hubo una petición de que se tomara una muestra de ADN y lo hemos recogido de ejemplo porque es una cosa digamos sencilla tomarle a un cuerpo que ha sido exhumado una muestra de un resto óseo un trocito de hueso para hacer un diente lo que fuera para poder hacer una determinación del ADN y que eso no fuera después un problema que hubiera que exhumar en el futuro en un proceso judicial si alguien pone en duda los procesos de identificación de la víctima bueno es un proceso de procedimiento sencillo bueno como a veces los números ayudan a poner también rostro a la experiencia de los familiares pues cuando nos pusimos a contar con los familiares que proceso había llevado esa toma de muestra una vez que el cuerpo estaba ya digamos en servicios periciales pues pasaron tres meses hasta que muestra para hacer la determinación de ADN bueno eso muestra una historia invisible que les pasa a muchas víctimas y que no no forma parte ni de las estadísticas ni de las cosas a las que uno ve son parte de las cosas que la gente lleva a veces en su experiencia en su corazón pero muestra el nivel de impacto de cómo para hacer una determinación tan básica como es una toma de un arresto óseo por todas las dimensiones del formalismo la legalidad o una legalidad que no está al servicio de las víctimas en este caso de la investigación de derechos humanos sino de otro formalismo con otros intereses o con otra determinación eso termina generando un nuevo impacto en las víctimas esto le llamamos victimización secundaria o nuevas formas de victimización y creemos que una cuestión central en el caso de México es que se pongan los mecanismos para que este tipo de cosas no sigan pasando nunca más no hay otro caso como el de la familia Julio César Mondragón que tenga que pasar por el calvario de tres meses con todas esas diligencias que les he contado para poder tener una discusión es un ejemplo también de los problemas de lo que nosotros hemos llamado desde el principio la fragmentación del caso y muchos recordarán que eso ha definido desde las primeras comunicaciones de cómo un caso se va fragmentando el caso de Julio César y las otras personas asesinadas quedaron en la digamos en la jurisdicción local en Guerrero del estado de Guerrero y no fueron atraídos al fuero federal y eso es parte también de los problemas en cómo no se mantiene la continuidad y el conjunto del caso en la investigación y las consecuencias que tiene en cosas muy prácticas después para las víctimas como esta que les acabo de contar bueno van a ver en el informe muchos elementos sobre desafíos y propuestas respecto a la atención a las víctimas esta necesidad de prevenir estas otras formas de victimización son prevenibles no tienen que pasar porque sí se pueden hacer cosas para evitar eso y creemos que se tienen que tomar determinaciones para eso hay que comunicarse de una manera más abierta y clara con los familiares hay que seguir los compromisos de la relación con los familiares porque eso evita el riesgo de que ellas sientan que su dolor no es tenido en cuenta y que cuando se les dice una cosa luego no se hace cuidar esos protocolos de comunicación la preocupación por la seguridad de las víctimas el cuidado que tiene que tener el estado con no transmitir versiones que no han sido suficientemente contrastadas y que pueden estigmatizar a los detenidos como por ejemplo se dieron en ese caso desde el principio con las versiones de normalistas que habrían sido miembros del crimen organizado y que habían declarado que eran miembros del crimen organizado en un interrogatorio realizado ante el horror de la situación del basurero bueno todas esas cosas que han sido claves la importancia de que diferenciar entre el reconocimiento y reparación porque cuando uno está hablando de desaparición forzada que es reparador lo que es reparador para los familiares es encontrar es saber la verdad es salir de la incertidumbre eso es lo más importante eso nos lo han hecho sistemáticamente eso nos lo han compartido los familiares de todos los países en los que hemos podido trabajar y digamos el reconocimiento la atención y hay que cuidar digamos en el caso de México hay una tendencia excesiva a ver la reparación como elementos de lo económico y esto transmite siempre una versión distorsionada que no ayuda al proceso de atención a las víctimas en mi informe van a ver que tiene propuestas muy concretas de cómo hay que cambiar la narrativa de lo que pasó porque la narrativa de lo que pasó también tiene un impacto en las víctimas tiene que ver con su derecho a la verdad y el reconocimiento y hay medidas muy concretas sobre la comisión ejecutiva de atención a víctimas con la que hemos trabajado hemos tenido reuniones frecuentes para la atención a los heridos también qué cosas pensamos desde la experiencia del GIE que pueden ser importantes para ello un segundo punto tiene que ver con la investigación sobre el trato a los detenidos y los informes médicos sobre eso casi desde el principio del GIE dijimos que no era entre comillas nuestro trabajo que hay un trabajo fundamental de instituciones del Estado como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos con la que hemos trabajado muy de cerca en la evaluación de esos informes médicos y que probablemente los jueces iban a pedir evaluaciones respecto al trato de los detenidos que es lo que hemos hecho como GIE hemos hecho un aporte al proceso de discusión no solamente sobre el uso o el trato a los detenidos sino también sobre la metodología de los informes médicos que se han hecho en este caso y por extensión a elementos que tienen que ver con cosas más de recomendaciones más generales sobre la investigación de la tortura en México y que serán abordadas un poco más adelante un poquito más allá de la paciencia que les pedimos en la parte final de nuestra exposición lo que ven en la pantalla es un ejemplo muy concreto de los datos específicos sobre el estudio que hicimos un estudio de 17 casos agrupados en cuatro tipos de casos cinco inculpados que están relacionados directamente con la versión del basurero un culpado Gildardo López Astudillo inculpado por ser quien habría ordenado el destino y el asesinato y la desaparición de los normalistas siete policías de Cocula cuatro policías de Iguala que fueron detenidos un mes después de los hechos no los que fueron detenidos inmediatamente sino los que fueron detenidos un mes después de los hechos y lo que hemos hecho ha sido hacer un estudio de la información que existe en el expediente o sea nada de lo que van a ver en ese capítulo ni de las conclusiones está sacado de lo que los detenidos nos contaron a nosotros en la prisión o de otros que les han contado otras instituciones sino están sacados de la información que está en el expediente de los informes médicos que están en el expediente y lo que hemos hecho ha sido digamos contrastar tanto los informes médicos internos de cada uno de los casos es decir seguir bueno ¿cuántos informes médicos tiene este detenido? ¿tiene cuatro? ¿tiene cinco? ¿qué dicen esos informes? ¿cuáles son los hallazgos que tienen? y hemos también contrastado eso con un panel de expertos para no quedarnos solamente en la opinión del GIE en nuestro análisis de ese tipo de casos como les decía hemos compartido muchas de esas discusiones con la Comisión Nacional de Derechos Humanos un ejemplo creo positivo de asistencia técnica sobre el trabajo en la evaluación de los informes de esos casos pedimos al Consejo Internacional de la Rehabilitación de Víctimas de la Tortura el IRCT centro en Copenhague de referencia de investigación sobre la tortura le pedimos una colaboración crear un grupo un panel de expertos para que discutieran nuestros hallazgos y generara una discusión sobre si realmente lo que nosotros estábamos discutiendo tenía validez o no a la luz de un estándar internacional y de una voz también independiente y experta en ese tipo de investigación ¿cuáles han sido las conclusiones de ese estudio de los 17 casos? bueno pues primero van a verlos ahí las voy a resumir mucho que los informes de integridad física que son la mayor parte de los informes médicos para entendernos no hay son muy limitados en la descripción de las lesiones no hay fotografías que uno pueda ver después con el paso del tiempo hay solamente una descripción física digamos escrita ni hay una evaluación de las lesiones es decir estas lesiones ¿a qué se pueden deber? ese tipo de valoraciones no hay en ese tipo de informes hay otro tipo de informes que se llaman mecánica de lesiones es decir en el que un médico toma los informes de integridad física y hace una evaluación sobre estos informes y dice bueno estos tienen suficientes indicios o no los tiene o hay que evaluar más en profundidad qué consecuencias qué conclusiones se pueden sacar de estos informes y lo que hemos visto es que varios de los informes que nosotros hemos visto de mecánica de lesiones tienen conclusiones extemporáneas o contradicciones por ejemplo es decir informes que dicen bueno estas lesiones se pueden deber a maniobras de sometimiento durante la detención pero que cuando uno va a ver la declaración o la puesta a disposición ministerial dicen que la detención ha sido pacífica bueno no se puede evaluar si esto tiene que ver o no con la detención sin tener en cuenta si la detención ha sido pacífica yo vería otro tipo de valoración si ha sido una detención violenta de otro tipo pero no una detención así bueno es un ejemplo de las contradicciones que aparecen en muchos de ellos hay informes médicos que se hacen el primer informe no tiene lesiones el segundo informe cinco horas después tiene lesiones y a veces el tercer o cuarto informe sigue teniendo más lesiones lo cual muestra que las lesiones no se deben a las maniobras de detención que siempre se pueden deber sino se deben a un trato sufrido cuando uno está bajo custodia bueno y esos son indicios importantes que tienen que ser investigados van a ver en el informe caso por caso de esos 17 un análisis las tablas las declaraciones los resúmenes de los informes el análisis que nosotros hacemos que puede ser contrastado por cualquiera otros informes además son colectivos hay al menos varios informes que son de 25 personas un informe entero sobre 25 personas que claramente no responde ni al tiempo ni la posibilidad ni al estándar de hacer un tipo de investigación de ese tipo con todo ello cuáles han sido nuestras conclusiones bueno pues nuestras conclusiones han sido que un análisis ponderado de todos esos materiales muestra que a juicio del GIEI que en todos los casos hay indicios significativos de malos tratos y torturas nosotros no podemos hacer una conclusión definitiva pero lo que sí podemos mostrar es que hay indicios muy significativos y que no esas lesiones no son explicables por ninguna otra circunstancia en términos de los casos que hemos analizado también incluimos la valoración del IRCT en la discusión con el PAL de expertos sobre sus propias conclusiones de nuestro informe y el IRCT concluye que las transcripciones hechas en el estudio porque no revisaron todas las transcripciones que nosotros les pasamos de los informes médicos que habrían existido indicios suficientes de que los detenidos podrían haber sido sufrido malos tratos crueles inhumanos o degradantes o tortura indicios que deberían haber desencadenado una investigación conforme a los estándares de diligencia establecidos por la normativa internacional de los derechos humanos esto es importante porque hay una cosa en el mundo que se llama las garantías médicas durante la detención en la cual los informes médicos son parte de esas garantías y creemos que en los casos analizados muestran como esas garantías no se han dado y esto sí forma parte de algo que consideramos que es importante tanto para mejorar tanto para adecuar esa práctica en México a los estándares internacionales como porque se necesita investigar las responsabilidades en estos hechos porque los delitos de malos tratos o torturas son un delito y porque hay mucha contaminación posteriormente respecto a las declaraciones uno no sabe en la declaración a qué puede atenerse en términos del trato que ha sufrido ese detenido y pueden ver en las siguientes imágenes algunos de los ejemplos sé que hay mucha luz que tal vez no se va a ver por muchos de ustedes pero pueden ver en este caso ese sería el primer informe realizado por el médico de la marina de una de las personas Patricio Reylanda tiene algunas lesiones y ahí ven el segundo informe realizado unas horas después en Seido en la primera imagen hay cuatro lesiones en la siguiente hay muchas aquí tienen perdón en la siguiente se puede ver que hay en la primera no hay más que una lesión y en la siguiente cinco horas después cuatro horas después hay muchas lesiones si uno hace un informe médico después de la detención no debería haber nuevas lesiones en las siguientes evaluaciones médicas digamos eso es parte del sentido común pero es parte también de lo que hemos tratado de terminar van a ver en el estudio numerosos ejemplos de cada uno de esos casos mapas corporales que es una metodología que se usa en la evaluación de los casos de tortura que te permite tener una idea del trato que ha podido sufrir los detenidos bueno eso es un aporte para la evaluación del caso obviamente no nos toca a nosotros investigarlos eso es parte de lo que van a tener que hacer los jueces de lo que va a tener el trabajo de la CNDH pero consideramos que es muy importante como parte del aporte del GIEI a este caso ahí ven un ejemplo de lo que yo les contaba uno de los detenidos es un policía de Iguala en el que el primer informe solo tiene una después de la detención solo tiene una lesión en el segundo informe tiene 14 lesiones y en otros informes hay 22 nuevas lesiones durante el tiempo de detención eso muestra eso es un indicio muy fuerte de que haya habido elementos que pueden considerarse malos tratos o tortura y que deben ser investigados como decimos no es una investigación nuestra no son nuestras fuentes no es lo que el GIEI ha investigado o ha tenido dos declaraciones son estudios hechos sobre documentación existente en el expediente y sobre los informes médicos que están ahí y que pueden ser estudiados por cualquiera que tenga acceso al mismo perdón voy a solicitarles la parte que continúa Carlos estén atentos a las cámaras para poder seguir lo que a continuación se va a relatar por parte del GIEI bien gracias bueno la siguiente cuestión tiene que ver con un video un video que está hecho con fuentes de fotoperiodismo mexicano que muestra algunos elementos sobre el río San Juan y consideramos que es importante tener claridad nosotros queremos darlo a conocer porque consideramos que es un elemento importante de lo que también tiene que ser investigado en esa primera diapositiva que ustedes ven tienen digamos cuál es la versión oficial sobre el río San Juan como ya se señaló como ustedes ya conocen la versión dice que varios de los inculpados habrían recogido restos que estaban en el río perdón que estaban en el basurero y los habían tirado en el río San Juan etcétera la versión oficial señala algunas de las cosas que tienen ahí uno que la detención de varios miembros de Guerreros Unidos permite llegar al basurero y a la escena del río donde habrían sido desaparecidos los 43 normalistas pero sin embargo lo que sabemos es que son dos llamadas realizadas el día 26 dos llamadas realizadas el día 26 a la PGR que señalan que los restos habían tirados los restos de los normalistas habrían sido tirados al basurero y otra llamada que dice que los restos habían sido enterrados en el basurero no fueron declaraciones de inculpados las que llevaron a ese escenario sino fueron llamadas anónimas en el basurero los equipos tanto de la PGR como del del equipo argentino de antropología forense empezaron a trabajar el día 27 entre el 27 y el 30 de octubre en principio y en el río se habría empezado a trabajar el día 29 de octubre fíjense bien en las fechas estamos hablando de 29 de octubre el día 29 de octubre como ustedes recordarán dos inculpados Agustín García Reyes y Jonathan Osorio son llevados al escenario del río para que hagan una inspección o una determinación del lugar en ese río se encontró la bolsa con materia orgánica y restos óseos el día 29 por parte de buzos de la marina y dentro de ese hallazgo de la bolsa con restos óseos con restos humanos un resto óseo corresponde con Alexander Mora uno de los desaparecidos eso es lo que hemos visto lo que hemos conocido del caso si pasamos a la siguiente diapositiva por favor lo que hemos visto en el análisis realizado por el GIE bueno ya ha sido señalado antes como el lugar en el que habría sido tirada esa bolsa esas bolsas de las cuales luego se pudo recuperar una es muy próximo a las casas de la zona del río San Juan de la ciudad de Iguala revisamos hemos revisado en este tiempo con mucha evidencia fotográfica tanto del basurero para ver cómo estaba la vegetación de la primera gente que llegó a sus lugares también evidencia fotográfica de fotoperiodistas que llegaron a la zona del río lo que vamos a ver a continuación es una evidencia de fotoperiodistas tomada el día 28 no el día 29 el día antes de los hechos ese día 28 esperemos un poco ¿no? paramos un poco ¿no? ese día 28 ahí van a ver como la presencia de diferentes funcionarios ¿no? el jefe de la agencia de investigación criminal equipos forenses y periciales de la PGR están presentes en la escena del río el día 28 no existe cuando nosotros encontramos esta información empezamos a revisar el expediente ha sido en los últimos días casi de nuestro mandato hemos empezado a revisar el expediente qué información hay en el expediente sobre eso no encontramos ningún informe sobre esos hechos no encontramos ninguna diligencia sobre esos hechos del día 28 toda la información oficial empieza el día 29 y empieza con un acta que señala que esa es bolsa fue encontrada el día 29 por un grupo de buzos de la Marina en las imágenes que van a ver un inculpado Agustín García Reyes es llevado a la escena del río sin registro alguno no existe en las APs relacionadas con el basurero con el río con la investigación de los cuentos normalistas no hay ningún registro de esa llevada de uno de los inculpados a hacer una inspección del lugar ese lugar ese lugar en el que el día siguiente aparece la bolsa se señala la bolsa y por otra parte van a ver también en ese vídeo cómo se recogen muestras óseas que no están recogidas en el expediente cuando nosotros hemos ido a ver cuál es la evidencia recogida en el expediente del día 28 no hay ninguna recogida de muestras óseas en el expediente bueno todo eso nos pareció muy preocupante y no considero nosotros no hacemos ninguna determinación de responsabilidad sobre estos hechos pero consideramos que son hechos serios muy serios que tienen que ser investigados en profundidad por la PGR nosotros nos topamos con la investigación nos hemos topado con la con con las imágenes que muestran eso hemos contrastado mucho eso para ver si las la fecha está bien cuáles son las fechas y lo que les vamos a mostrar ahora es una síntesis de lo que pasó el día 28 en la tarde en el río el día antes de que se encontre la bolsa con los restos quemados la tierra carbonizada etcétera si lo podemos exponer por favor voy a ir comentando rápidamente algunas de las cosas bueno lo que ven ahí es el puente del río San Juan y lo que se va a ver en la zona de abajo del puente son miembros de la marina que están ahí investigando el día antes el día 28 y van a ver ahora a la orilla del río como hay dos bolsas en esos círculos una bolsa negra y una bolsa blanca no se ve bien qué tipo de bolsa sean qué tipo de contenido tengan pero eso es más o menos a las tres y media de la tarde del día 28 ahí ven un sobrevuelo de un helicóptero se retira la seguridad del lugar del río la seguridad de la marina que estaba se retira de allá y lo que vamos a ver es cómo llega un periodista que es el que lleva la cámara y toma estas escenas esto es el día 28 en la tarde la persona que vemos ahí está el jefe de la agencia de investigación criminal y vemos al detenido Agustín García Reyes que es llevado el día 28 después es llevado el día 29 pero también es llevado el día 28 a ese lugar y ese es el lugar donde después aparece la bolsa no encontramos ningún registro en el expediente que diera cuenta de estas actividades de cómo se llevó a este inculpado de qué características cómo se hizo esto es la escuela bueno un lugar de Cocula que era digamos como el centro de operaciones del operativo en ese día 28 lo que vemos después es el bloqueo del camino el río está paralelo al camino y lo que vemos es un bloqueo del camino con dos carros para que nadie pudiera pasar lo que están viendo ahí es una recogida de muestras óseas más o menos a las 6 de la tarde de ese día 28 hay una recogida de muestras óseas hay personal forense lo van a ver ahí hay una observación de un resto óseo si son obviamente de la PGR de servicios periciales están recogiendo muestras están investigando esas muestras eso está en una zona muy cerca como en la parte de arriba está el escenario de la carretera el río está pegando a la carretera lo que van a ver ahí es como se recoge una muestra ósea se recolecta evidencia esa evidencia se guarda en una bolsa normal como se hace la recolección de evidencia pero no hay fijación fotográfica de la evidencia no hay todo el conjunto de acciones que se toman se toma esa evidencia nosotros no hemos sabido que ha pasado con esa evidencia no hay ningún registro de donde está esa evidencia en el estudio lo que vemos ahí también es la rellegada del equipo argentino de antropología forense si se puede parar un poquito el vídeo está la llegada del equipo argentino de antropología forense que baja del basurero porque ese camino es un camino que si uno lo sigue lleva hasta el basurero cuando el equipo argentino terminó su trabajo bajó hacia la zona del río y llegó allá y lo que veis que están viendo allá es parte de ese equipo argentino que no puede pasar porque el camino está bloqueado si podemos seguir todos seis y cuarto de la tarde más o menos vemos cómo siguen en ese tiempo siguen las actividades de los servicios periciales de la PGR no hay ninguna información al equipo argentino de qué está pasando allá de qué se está haciendo el equipo argentino está arriba no tiene ningún conocimiento de la situación y hay actividades en la orilla del río respecto a la recogida la inspección no sabemos de restos o de muestras como las que se han determinado en las imágenes anteriores ahí ven equipos de vídeo de diferente personal de la PGR que está inspeccionando el lugar no sabemos como les digo no hay ningún registro de eso que uno pueda evaluar qué tipo de actividades se llevaron allá a pesar de haber buscado insistentemente entre los diferentes documentos y APEDs que se encuentran en la averiguación previa del caso de los 43 lo que estamos viendo es más actividades de lo mismo de búsqueda y de toma de muestras que se hacen en ese lugar estas son imágenes tomadas por fotoperiodistas que están del otro lado lo que ven ahí es una discusión ahora si puede parar un poco el vídeo lo que se ve ahí es una discusión entre personal de la PGR y personal del equipo argentino de antropología forense cuando nosotros preguntamos al equipo argentino qué es lo que está pasando allá se nos transmitió que el encargado de la PGR les estaba diciendo que por qué habían bajado tan pronto que había que trabajar más en el basurero ese es el contenido que se nos transmitió si puede seguir el vídeo en adelante por favor hay un proceso de diálogo digamos una cierta enojo sobre esto y lo que estamos viendo es como el equipo forense etcétera pericial de la PGR termina su inspección del lugar y está saliendo del lugar abandonan el lugar y en ese abandono del lugar van a ver ahora cómo aparece ahí una bolsa con parte de la evidencia ósea recogida no tenemos ninguna información sobre esa evidencia cuál es esa evidencia de qué tipo es si es de humano si es de animal en qué condiciones se tomó no hay ninguna evidencia sobre esto bien un resumen solamente a partir de algunas fotografías que me parece que es importante y que para nosotros muestran cosas que se deben investigar nosotros no hacemos una determinación de responsabilidades ni de qué está pasando ahí pero sí sabemos que todo esto que ustedes han visto con tal vez la misma perplejidad con la que nosotros nos vimos no hay ninguna referencia en el expediente sobre ello lo que vemos ahí son dos bolsas que se ven desde lejos ahí en el vídeo si podemos seguir adelante fíjense en esas dos bolsas porque esas dos bolsas aparecen en esta otra zona del río después la bolsa negra y la bolsa blanca son aparentemente las mismas que están antes un poco más tarde esto es una fotografía oficial de la PGR lo otro es una fotografía hecha por los fotoperiodistas esta si se puede parar la imagen esta es una fotografía que está en el expediente de la bolsa que se habría encontrado si ven al lado izquierdo arriba no se va a ver por la luz pero ahí hay una bolsa blanca de saco muy parecida sino la misma que ha aparecido en las fotografías anteriores aparentemente son las mismas bolsas las mismas dos bolsas si podemos poner y ven ahí digamos la determinación ese es el sticker que puesto por los servicios periciales del de la PGR que dice 28 de octubre si podemos seguir adelante en ese 28 de octubre se hace una inspección con Agustín García Reyes el detenido esa inspección se hace el 28 de octubre después el 29 de octubre se vuelve con él y con Jonathan Osorio hacer una evaluación del lugar lo que ven ahí es el lugar donde supuestamente habría aparecido la bolsa es un lugar que está distante del puente donde antes hemos visto las bolsas podemos seguir por favor vemos los buzos de la marina es un poco la profundidad que tiene el río en esa zona entre 30 y 50 centímetros tiene algunos lugares que tiene metro y medio pero esa es la profundidad en esa zona y vemos la recogida de restos óseos termino con esto porque van a ver dos fotografías esta es una fotografía si podemos parar por favor esta es una fotografía tomada por fotoperiodistas el día 28 en esa fotografía ven un resto óseo largo quemado no se puede determinar de qué si es de una persona si es un resto humano si es un resto animal por la forma tiene una forma pero es un resto óseo y vamos a ver en la siguiente fotografía por favor si podemos pasar perdón si puedes parar la fotografía esta es una imagen de un vídeo que está un vídeo editado del día 28 al día 30 que está en el sí está en el expediente en el que se ve a las mismas personas recogiendo el mismo hueso y limpiando ese hueso por las características cuando hemos discutido con algunos expertos sobre antropología forense ese hueso pareciera no ser humano podría ser un hueso de animal no sabemos nosotros no estamos diciendo qué tipo de resto óseo es porque obviamente hay que analizarlo hay que investigarlo hay que verlo y que tiene que hacerse con los procedimientos en todo ese procedimiento estuvo durante ese día presente la agencia de investigación criminal paramos un poco el vídeo aquí porque este es el acta oficial el acta circunstanciada y la voy a leer porque no la van a poder leer está muy lejos con la imagen detenida espero poder leerla en la que dice bueno de las 8 de la mañana personal de la Marina Armada de la Marina de México encontró un saco al interior del río al lado de la ribera a 3,5 metros del árbol señalado por debajo de un árbol que enraza en el río poniendo la vista del suscrito y de los peritos que en las orillas del río en su planice A de los 3 metros al noroeste del árbol una bolsa de material sintético color negra en la cual es señalado como indicio y bolsa 1 la cual se encuentra cubierta abierta perdón en una de sus caras y la cual en su interior contiene un bolo húmedo con material de lodo color café y negro siendo aproximadamente las 8.54 digamos esa es la información oficial a partir de ahí toda la documentación que existe en el expediente cuando son llevados los inculpados a hacer un reconocimiento de la zona está incluida en el expediente toda esta dimensión todo este trabajo previo hecho durante el día 28 con la presencia del director de la agencia de investigación criminal servicios periciales etcétera no existe ningún registro en el expediente para nosotros es un problema serio no determinamos qué ha pasado ahí pero es un problema serio que tiene que ser investigado porque es precisamente de la bolsa del río San Juan donde se encuentra el resto posteriormente identificado de Alexander Mora y eso une digamos nos parece que es un elemento que tiene que tenerse en cuenta en la investigación hasta ahí es donde el GIE ha podido determinar y eso es lo que digamos ha puesto digamos de conocimiento público para que estos hechos se puedan investigar y haya una claridad respecto a los hechos en sí mismos y respecto a las responsabilidades en estos hechos que esperamos que sea positiva para el caso y para México gracias bueno sabemos que están muy agotados 10 minutos finales para tocar otros 3 temas uno relacionado con la búsqueda en los primeros meses después de la desaparición de los 43 normalistas las búsquedas estuvieron sobre todo adelantadas bajo la iniciativa de los familiares y básicamente fue información de los familiares la que impulsó el trabajo de búsquedas en esos primeros meses durante esta segunda parte del mandato se han reactivado las búsquedas y estas búsquedas han obedecido por fortuna a líneas más estratégicas y objetivos mucho más precisos que salen de información proveniente del expediente y gracias a la colaboración del equipo argentino de antropología forense y pues con un grupo también de la PGR se pudieron adelantar en total 25 exploraciones y 9 búsquedas durante esta etapa y reitero que se hicieron con una mucho mejor metodología aprovechando de alguna u otra forma información proveniente de la propia investigación y desafortunadamente pues no arrojaron resultados positivos es decir en ninguna de estas exploraciones y búsquedas se encontraron restos de los 43 normalistas solo en una de ellas en un sitio ubicado denominado popularmente como Canal Grande se encontraron dos restos óseos que pertenecen a dos personas que pues no son los 43 normalistas si debo destacar la utilización de tecnología por ejemplo el equipo argentino de antropología forense pudo recibir unas fotografías satelitales facilitadas por Naciones Unidas en las cuales se podían ubicar como movimientos de tierra y cambios en la vegetación en los municipios de Iguala y Cocula durante los meses de septiembre y octubre del año 2014 entonces es decir por lo menos ya la tecnología se pone al servicio de estas búsquedas independientemente de que no se hayan encontrado los normalistas para nosotros es muy importante que estas diligencias continúen es decir la búsqueda no se debe interrumpir puesto que los 43 muchachos siguen desaparecidos y sobre todo mientras no se esclarezcan los hechos y no se ubique el paradero de los normalistas pues estas actividades deben continuar y sobre todo que deben continuar pues obedeciendo a líneas de investigación y que esta información pues debe ser valorada debe ser contrastada con otras fuentes siempre con la participación de peritos expertos y con el uso adecuado de la tecnología pues para cada caso otro segundo tema rápidamente es señalar que el grupo pudo participar frente a algunas propuestas que se están dando en el país referente a la regulación del tema de la desaparición forzada ustedes saben actualmente incluso se discute en el Senado de la República un proyecto de ley general sobre el tema de desaparición nosotros el año pasado pudimos formular dos comentarios al anteproyecto que estaba preparando el gobierno el gobierno mexicano sobre esta materia y hace más o menos unos 20 días pudimos señalar algunas recomendaciones también al Senado de la República estas recomendaciones que nosotros hemos formulado están muy centradas en lo señalado en nuestro informe en el año el año pasado en el informe de septiembre donde insistimos en la necesidad de que se dé una respuesta integral a la problemática de la desaparición desde los temas de prevención búsqueda investigación sanción acceso a la información derecho a la verdad y garantía de no repetición y por último brevemente quiero hacer referencia a cuál cómo es el tema cómo viene el tema de las recomendaciones en nuestro informe en cuanto a las recomendaciones en el tema de desaparición forzada nosotros estamos diciendo en la introducción que esas recomendaciones siguen totalmente vigentes es decir y que todavía están por implementarse es decir no se ha aprobado todavía la ley general y no vemos desarrollos en otras políticas públicas pues vinculados con esta materia de ahí que nosotros tomamos otra decisión para dar un aporte frente a otro tema de recomendaciones y sobre todo que nosotros hicimos como una valoración desde el caso cada una de ellas la ilustramos la ilustramos con información concreta referente al caso yo les voy a leer estas recomendaciones y voy a hacer comentarios muy rápidos solo como frente a cinco seis de ellas pues sobre todo por razones de tiempo una primera hace referencia a disminuir la formalidad y la burocracia del sistema legal una segunda sobre limitar la preponderancia de las pruebas testimoniales y confesiones y sobre eso sí queremos decir como que hay mucha relevancia en México de las confesiones y las declaraciones de los inculpados como pruebas en las investigaciones penales pareciera que la prueba reina en México para adelantar una investigación fueran las declaraciones y que la prueba determinante para imputar responsabilidades fueran las confesiones incluso en casos de delincuencia organizada la confesión es plena prueba si se acompaña de una prueba indirecta y con estas denuncias que hemos presentado nosotros sobre eventuales torturas cuando se realizan confesiones pues nos da bastante alarma las pruebas objetivas y científicas son secundarias y en muchos casos hasta excepcionales digámoslos para este cometido una tercera recomendación es sobre mejorar la calidad y el método en las tomas de esas declaraciones una cuarta precisamente es para aumentar el valor de la prueba pericial y objetiva una quinta es sobre el rediseño institucional para que los servicios periciales sean independientes de la PGR y en esto si quiero también detenerme aquí en este país los servicios periciales son realizados por la PGR es la agencia de investigación criminal pues de la Procuraduría General de la República la encargada de ellos lo que no garantiza digámoslo ninguna independencia y ninguna imparcialidad en la investigación penal y sobre todo que dicha independencia compromete el trabajo y los resultados en esta materia puesto que no está libre de cualquier influencia proveniente del ente encargado pues de investigar y de imputar responsabilidades y una pericia pues debe estar libre de cualquier conexión inapropiada de las partes procesales situación pues que no ocurre en este país pues de que existe un vínculo formal con la PGR nosotros creemos que tanto en el ámbito federal como en el ámbito estatal debería existir un organismo pericial y forense autónomo y competente con autonomía administrativa y financiera pero que no dependa de ningún organismo investigativo y ni judicial y que ese organismo cuente con personal formado con capacidad técnica científica y profesional pues para desarrollar sus labores que trabaje pues con base con protocolos que cumplan estándares internacionales en las diferentes materias periciales una siguiendo con nuestras recomendaciones una sexta recomendación potenciar la capacidad analítica de pruebas una séptima está vinculada con el tema de realizar análisis de contexto que permitan investigar patrones y responsabilidades a nosotros nos llama mucho la atención que en el caso de Ayaxinapa no hay ningún análisis por ejemplo sobre el tema del tráfico de estupefacientes estamos hablando de una hipótesis del quinto bus el estado de Guerrero es el primer productor de heroína en este país las laderas de Cocula están llenas de amapola y si no se extraña que no hay ningún análisis sobre estupefacientes en segundo lugar tampoco no hay ningún análisis por ejemplo sobre el tema financiero de los presuntos responsables es decir qué dinero tienen qué patrimonio tienen en tercer lugar no hay ningún análisis ni incluso sobre la problemática de la desaparición forzada en Iguala o la desaparición forzada en el estado de Guerrero por favor este caso de Ayaxinapa no es el único caso de desaparición forzada en este país se denuncian más de 26 mil personas y pues el contexto de la desaparición debería ser un elemento fundamental para el análisis de estos casos buscar patrones es decir analizar modus operandi mirar estructuras pues hacen parte de esta metodología una octava recomendación incorporar en la investigación todos los delitos y violaciones de derechos humanos una novena evitar que las violaciones de derechos humanos se juzguen bajo el rubro de delincuencia organizada una décima cualificar y valorar la calidad de las investigaciones sobre el número de los inculpados onceava integrar las averiguaciones evitando la fragmentación de los procesos nosotros desde el año pasado venimos señalando la fragmentación del caso de Ayotzinapa y les podemos decir que hoy en día el caso está más fragmentado que el año pasado y eso nos sorprende mucho es decir muchas personas son capturadas bajo el argumento de flagrancia porte ilegal de armas delincuencia organizada pero sabemos que es el nombre de esas personas de alguna u otra manera tiene que ver con el caso de Ayotzinapa pero el nuevo equipo de investigación no puede conocer de esos hechos que porque fueron precisamente capturados por esa flagrancia o por esa delincuencia organizada entonces estamos ante una fragmentación que impide que impide pues analizar el caso de manera integral doceava promover un sistema de información periódica a las víctimas trece comunicación pública para evitar filtración de las investigaciones por parte de la PGR catorce acceso a todas las fuentes de información y potenciar las líneas de investigación quince investigar eventuales responsabilidades de superiores y no sólo autores materiales y esto también nos llama mucho la atención aquí en este país las investigaciones están dirigidas sobre todo es a los autores materiales y cuando se indaga la participación de servidores públicos pues los niveles de responsabilidad no tienen en cuenta elementos como cadena de mando o el tema de las responsabilidades del superior digamos los niveles altos de la administración pública y en el caso de Ayotzinapa por ejemplo el agente estado de mayor responsabilidad que está consignado a disposición de la justicia es José Luis Abarca Velásquez quien fuera el presidente municipal de Iguala pero creemos que por lo menos otro tipo de conductas también deberían ser determinantes investigar en cualquier investigación de esta naturaleza los vínculos de las cadenas de mando son fundamentales sobre todo para valorar si hay responsabilidades de los subalternos y el vínculo con los superiores la revictimización y criminalización de las víctimas y ahí queremos también destacar que hay declaraciones públicas de agentes del estado infiltraciones en medios de comunicación hay desatención de ciertas políticas públicas frente a las víctimas hay culpabilización a veces de lo ocurrido a los normalistas sobrevivientes o incluso a los propios desaparecidos y eso son muestras muy claras de la revictimización ante los familiares o incluso pues de manera más reciente se trata hasta de vincular a los familiares con grupos de delincuencia organizada entonces yo creo que hay que poner mucho cuidado a estos temas de victimización y de criminalización y hay que evitarlos 20 señalamos informes médicos adecuados pues conforme a los estándares internacionales 21 garantías médicas durante la detención y la última una actitud cooperativa frente a la asistencia internacional eso queremos decir que la asistencia técnica que nosotros como grupo hemos querido brindar al Estado mexicano como parte del cumplimiento de las medidas cautelares y otorgadas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues ha supuesto un mecanismo novedoso de carácter interdisciplinario para la búsqueda de los desaparecidos para la investigación criminal y para la atención a las víctimas también con un mandato de poder dar aportes a las políticas públicas para enfrentar pues la desaparición forzada como los aportes que el grupo pues ha hecho a este tema de la ley que les he comentado con la llegada nuestra al país existió un discurso estatal de manera inicial de total apertura y cooperación que facilitó nuestro trabajo sin embargo pues por otro lado en estos algunos funcionarios públicos y sectores de la opinión en particular se han sentido amenazados por este nuevo esquema de asistencia técnica proveniente de la comunidad internacional que ponía en cuestión versiones o el manejo del caso pues basados con aportes en investigación y pruebas y atendiendo a las víctimas pues con base en estándares internacionales para algunos no fue bien visto en este país que un grupo de extranjeros viniera a cuestionar elementos de la investigación incluso nosotros escuchamos expresiones como que nosotros no conocemos la ley mexicana o que acá las cosas se hacen de manera diferente para de alguna u otra forma descalificar nuestro trabajo por otra parte en un contexto de fuerte polarización en México el grupo se convirtió en un elemento utilizado por algunos pues para generar precisamente una mayor polarización en lugar del contenido de propuestas del grupo diferentes sectores respondieron no analizando las cuestiones sino evaluando como de qué lado estábamos nosotros si estábamos en favor de una verdad o en contra o a favor de las instituciones durante pues este segundo mandato a diferencia del primero y eso sí queremos recalcarlo nos como grupo hemos sido sometidos a una fuerte campaña mediática que ha incluido numerosos ataques e intentos de descalificación personal a nosotros como miembros estas acciones muestran que existen ciertos sectores que no están interesados en la verdad ni en una relación de colaboración efectiva que ayude realmente a México a enfrentar los problemas de violaciones de derechos humanos con el caso y que con el caso de Ayotzinapa pues motivaron que el GIEI llegara al país sin embargo la tarea realizada por el grupo ha contado con numerosos apoyos tanto en las instituciones como en la sociedad civil y queremos destacar especialmente a las víctimas y a los familiares del caso a quienes el GIEI quiere señalar aquí su reconocimiento no podemos nombrar aquí a todas ellas a todos ellos que de alguna u otra forma nos han colaborado pero el grupo quiere señalar no sólo la importancia que han tenido para nuestro trabajo sino también que este apoyo a la investigación de la verdad es desde nuestra experiencia compartida en este año el punto central para la esperanza en México y queremos señalar aquí que con nuestro pues ya ida nos preocupa mucho la situación de los familiares nos preocupa mucho la situación de las víctimas sobre todo en cuanto a su protección en cuanto a su seguridad y esperamos que la sociedad civil mexicana y el pueblo mexicano los acompañe y esté atento a este caso el caso de Ayotzinapa ha supuesto para el país una encrucijada de la que tiene que salir y que para ello se necesita un fortalecimiento del estado de derecho y de la defensa de la garantía y del respeto de los derechos humanos muchas gracias Gracias. Gracias. Como acto final. Por favor, por favor, vamos a acabar el evento entregando el informe y también invitando posteriormente al comisionado Cavallaro para recibir el informe por parte de la Comisión Interamericana. Lo invitamos a pasar adelante, comisionado, y continuamos, por favor, Omar, con la entrega de los informes. ¡Viva los queremos! ¡Viva los queremos! ¡Viva los queremos! ¡Viva los queremos! ¡Ahora! 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 ¡Que haces el mensaje de la paz de la comunidad y la gente no nos culpamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Que haces el mensaje de la paz de la comunidad y la gente no nos culpamos! ¡Ahora! 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 Vamos a continuar, vamos a continuar por favor con unas palabras del comisionado a quien le cedemos el uso de la palabra, comisionado Cavalar. Muchas gracias por el informe. Buenas tardes a todas y a todos a los familiares a las expertas y los expertos a las y los periodistas a los representantes del cuerpo diplomático al público general. En nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en mi calidad de presidente de la CDH y relator de País para México, quiero agradecer el invaluable trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI en la búsqueda de la verdad de lo que ocurrió en septiembre de 2014 en Ayotzinapa. su trabajo ha sido un ejemplo ha sido fundamental para las familias para las víctimas ha sido fundamental para todos en México que reclaman y buscan la justicia ha sido un ejemplo en la lucha contra la impunidad en el continente y en el mundo. El Grupo, a pesar de que todavía no se haya podido descubrir la verdad de lo ocurrido en 26 y 27 de septiembre de 2014 el Grupo ha superado todas las expectativas y quisiera en nombre de la Comisión reconocer de corazón su entrega, su trabajo y los éxitos que han conseguido en el primer informe en este informe y en el trabajo que han realizado lo más importante como ha dicho el doctor Berritain con las víctimas y los familiares. Muchísimas gracias en nombre de la Comisión Interamericana. como como relator de país quiero agradecer algunos elementos específicos del informe. el informe como ha destacado muestra fallas en este caso así como en la justicia penal mexicana. Quisiera destacar algunas de estas fallas que han sido mencionadas ya. La preponderancia de la prueba testimonial y la confesión. las serias falencias en los procedimientos periciales y la falta de independencia de los órganos periciales. El enfoque de las investigaciones en autores materiales y no los intelectuales. El formalismo jurídico implementado en los procedimientos. la ausencia de un análisis de contexto. Respecto de estos importantes hallazgos considero importante manifestar que la CDH analizará con mucho cuidado el presente informe y sus recomendaciones como parte del seguimiento especial que la Comisión Interamericana dará al presente asunto. Como expresó la CDH al finalizar el 157 periodo de sesiones la Comisión Interamericana lamenta profundamente que el Estado mexicano haya manifestado su posición de no apoyar la prórroga del mandato del GIE y de poner fin al acuerdo a pesar de que los objetivos del mismo permanecen incumplidos principalmente lo que se refiere a la ubicación de los estudiantes desaparecidos. Como relator de país también lamento que las autoridades del gobierno no se encuentren presentes el día de hoy para recibir este informe. en mi calidad de relator de país deseo exhortar a las autoridades mexicanas en todos los niveles incluyendo al presidente de México el señor Enrique Peña Nieto a continuar a continuar trabajando en la búsqueda del paradero de los 43 estudiantes desaparecidos. Y también pedimos que estas autoridades analicen y también implementen las recomendaciones realizadas en el presente informe y en el informe anterior del GIE. A los familiares de los estudiantes desaparecidos quiero expresarles que la Comisión Interamericana seguirá monitoreando de cerca el presente asunto bajo sus propias competencias y mecanismos en el marco de su independencia y autonomía tomando en consideración el informe que hoy ha presentado el GIE la CDH se encuentra evaluando cómo implementará el mecanismo de seguimiento especial y próximamente serán anunciados los detalles respectivos. Sin perjuicio de lo anterior quiero manifestarles que he tomado nota de varias preocupaciones de los representantes y familiares de las personas desaparecidas sobre la necesidad de que el mecanismo especial que implemente la Comisión contemple entre otros elementos visitas de monitoreo de la CDH sobre los avances de las investigaciones a la luz de los más altos estándares internacionales. Un seguimiento particular a las recomendaciones del GIE que puede incluir un posible monitoreo con el apoyo de expertos independientes y de los mismos integrantes del GIE u otros. Pleno acceso a los expedientes de las investigaciones y causas relacionadas con los hechos. Mecanismos para que miembros del Ejército sean entrevistados y su testimonio sea incorporado en el procedimiento. Todas las medidas necesarias para asegurar que tanto a nivel federal como estatal se investiguen tanto a los actores materiales como los intelectuales involucrados en el asunto. La necesidad de un mecanismo de búsqueda inmediata y el fortalecimiento de aquellos existentes en materia de alerta temprana en cuanto a la temática general de desaparición en México. Finalmente, como presidente de la CDH voy a trasladar a todas y todos mis colegas de la Comisión estas sugerencias que la CDH como colegiado va a analizar para seguir avanzando en este asunto. Como relator para México, espero que las autoridades correspondientes del Gobierno participen activamente en el diseño de un mecanismo de seguimiento eficaz. finalmente, quiero expresar nuevamente mis agradecimientos a todas y todos los miembros del GIE, reiterarles mi admiración por su trabajo y mi compromiso como presidente de la Comisión de continuar dando seguimiento a este asunto. Muchas gracias. 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 Como acto final como acto final vamos a hacer entrega del informe a los familiares entonces le pedimos por favor que pasen los representantes de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos que pase la familiar de Julio César Mondragón que pase un familiar representante del equipo de fútbol los avispones que pase de un familiar representante de... ... 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 Voz ... ... ... ... ... ... ... Fuentes ... ... ... ¡El pueblo unido jamás será vencido! Con esto damos por terminada la presentación del segundo informe del GIEI, les agradecemos muchísimo su presencia y agradecemos al claustro de Sorfana el auspicio que nos ha dado en esta tarde, gracias. Sí, lo van a repartir ahora.